Una de las etapas educativas más recordadas son las vividas en infantil, tanto para los alumnos como para sus profesores. Por ello, las graduaciones en infantil son muy especiales. Los alumnos de cinco años de huertas viejas han celebrado la suya en la Casa de la Cultura ante sus familias, sabiendo que se acaba una etapa y comienzan otra diferente en el próximo curso. Cuéntame qué es lo que vais a hacer aquí. A cantar. A cantar, pero ¿por qué? Porque habéis terminado ya el curso y os vais a graduar, ¿no? Sí. ¿Ahora a qué curso vas? A seis años. A seis años. ¿Y te da mucho miedo eso o no? No. ¿Cómo ha sido este curso que ha terminado? ¿Ha sido muy divertido o cómo? Cuéntamelo tú. Divertido. ¿Por qué? Porque ha habido mucho trabajito. Sí. En el caso de huertas viejas es solo una clase la que se despide de esta etapa educativa. Para su profesora es emocionante ver cómo van creciendo y se van formando a lo largo de los años. ¿La sensación de la profesora cuando van a los alumnos que cambian de etapa, cuáles son? Pues muy gratificantes. En principio porque además de que él lo ve un poquito crecer, que en mi caso solamente lo he visto un año, pero ya es que se van, se van. De todas maneras, para ellos me imagino que no es muy traumática tampoco ese cambio de etapa porque van a seguir en el mismo centro escolar prácticamente, ¿no? Sí, pero eso de subir las escaleras y decir que van y con los mayores les gusta.